Muebles La Oca Riva Davia 754, Marcos Juárez Roticería Listo el Pollo Juan B. Justo 1358, Marcos Juárez DVD Club Planeta Alquiler de películas Carga virtual Juan B. Justo 1358, Marcos Juárez Amigos, la más cordial bienvenida a Tangovisión Hoy en el penúltimo programa del ciclo 2009 La presencia nuevamente y a pedido de ustedes Justamente Julio Sosa, el varón del tango El gran Yoruba Que vino a la Argentina a triunfar Nos deja un par de temas Tiempos viejos y románticas El hermoso Valle A disfrutar amigos Luego nos reencontramos Muchas gracias ¿Te acordás hermano? Que tiempos aquellos Eran otros hombres Más hombres los nuestros No se conocía coca ni morfina Los muchachos de antes no usaban comida ¿Te acordás hermano? Que tiempos aquellos 25 abriles que no volverán 25 abriles no volverá a tenerlo Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer ¿Dónde están? Yo y vos solos Quedamos hermanos Yo y vos solos Para recordar Te acordás Las mujeres aquellas Minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura Peleaban Cada cual Defendiendo su amor ¿Te acordás hermano? La rubia mire Que quité lo de Anzen Al guapo Al guapo Rivera Pensar que casi me amasijo Una noche por ella Y hoy Hoy es una pobre mendiga la fienta ¿Te acordás hermano? Que linda que era Se formaba rueda Pa' verla bailar Cuando por la calle Ay, la veo tan vieja Doy vuelta la cara Y me pongo a llorar Romántica, incurable te recuerda Esa noche en las luces de la fiesta Nos juramos amor Mientras la orquesta Lloraba en las cadencias De aquel bar Romántica, incurable te recuerda Nuestra danza Fue un sueño de locura Y tus ojos brillaban de ternura Entornados de serás De la antigua Serpentinas del bar Que enredándome ayer Hoy me han hecho soñar Con tu viejo querer Serpentinas del bar Que enredando mi amor Me han dejado el dolor De saber que no estás Pasabas entre muchas mascaritas Arrastrando el rumor de tu alegría Y entre todas Tu roda me atraía Envuelta en el carmín De tu disfraz Ay, romántica, incurable te recuerda Al volver del jardín Cabeza loca Me dejaste la marca de tu boca Como un sello feliz Del carnaval Serpentinas del bar Que enredando mi amor Hoy me han hecho soñar Con tu viejo querer Y porque ustedes lo piden Y ustedes quisieron Aquí está Jorge Falcón Y el amor desolado Con eso Nos despediremos Amigos Los espero a todos Es Imperdible Chao Hasta la próxima Gracias Auspiciaron este micro Muebles La Oca Experiencia en Muebles Mendoza 764 Marco Juárez Veterinaria Daniel Benedetti Juan Bejusto y Venezuela Marco Juárez Gomería Ricardo Borgiani Representante Bridgestone y Firestone Ruta 12 Y Pueyrredón Marco Juárez Repuestos Todo Fiat y Volkswagen De Carlos Cuevas Rivadavia 754 Marco Juárez Roticería Listo el Pollo Juan Bejusto 1358 Marco Juárez Dvd Club Planeta Alquiler de películas Carga virtual Juan Bejusto 1358 Marco Juárez